Segunda parte de nuestro programa Contigo y Lorca conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural este próximo sábado 19 de octubre con una jornada de convivencia que se celebrará en la ermita del San Cristán de Aguaderas. Desde las 10.30 de la mañana no se pierdan la serie de actividades para unirnos aún más todas las mujeres. Está con nosotros la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, Pilar Fernández. Muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Porque ¿cuántas asociaciones participan en esa jornada? Pues contabilizadas, buenas noches en primer lugar, contabilizadas llevamos 23 hasta el momento y creo que es un gran número de mujeres, de asociaciones y de mujeres que van a participar en este Día de Convivencia y de jornadas también, porque aparte de las actividades lúdicas, pues también tenemos actividades que son formativas y que van dirigidas precisamente a las mujeres del medio rural. Yo quisiera felicitarlas por el día 15, que fue el Día Internacional de la Mujer Rural y todas tenemos que sentirnos muy orgullosas y todas somos mujeres en el fondo y todas tenemos los mismos problemas y las mismas situaciones, no las mismas oportunidades, que es lo que nos diferencia una de las otras, pero en el fondo todas deseamos y anhelamos lo mismo y es ser iguales. Cuéntanos en qué va a consistir esa jornada porque creo que empieza con un suculento desayuno. Pues sí, como siempre la pedanía de Aguaderas, la Asociación de Mujeres de Aguaderas es la anfitriona y son unas mujeres como siempre, todas, la verdad es que no tengo que decir nada de ninguna de las mujeres de ninguna asociación, pero en este caso le toca a Aguaderas y van a hacer chocolate con buñuelos, de forma tradicional y de forma artesanal y disfrutaremos y todas las mujeres disfrutarán ese día de los buñuelos y el chocolate que nos hacen Esperanza, María y Anita para que disfrutemos. Muy bien, cuéntanos qué actos son importantes de ese día. Pues los actos más importantes que hay que destacar son las charlas que va a haber, una que va a haber sobre tejiendo redes, que la va a hacer la doctora Alarcón García, que viene la vicepresidenta segunda de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es doctora en Derecho y aparte es profesora de la Universidad de Murcia de Economía Aplicada y máster en Igualdad de Género. Pues nos va a hablar precisamente de la importancia que son las redes entre mujeres y que en el fondo, pues que todas las mujeres somos iguales, somos iguales, aunque como te he dicho antes, no tenemos las mismas oportunidades. Es un, para nosotras es un orgullo contar con ella en una jornada de estas características, pues porque ella va a informar y va a hablar de situaciones de las que a las mujeres les va a interesar mucho. Después tenemos otras dos ponencias que serán el de Club de Rugby, irán a dar una charla sobre mujer y deporte y también el presidente de Flecha Rosa, que va todo relacionado con mujer y salud, que desgraciadamente la mujer de pedanías tampoco tiene acceso a las mismas oportunidades que tenemos aquí en Lorca, para que vea los beneficios que tiene el hacer deporte en la mujer, en este caso de Flecha Rosa. Has dicho muchas veces esa igualdad de oportunidades que carece, con lo cual hace más importante, si cabe, esta jornada de convivencia con tantas asociaciones para ver cómo podemos también avanzar y cómo podemos ayudar, porque cada vez se hace en una pedanía distinta o en alguna se ha repetido en alguna ocasión, pero claro, es que si hablamos de mujer rural tenemos que ir al corazón de donde se encuentra. Efectivamente, se ha hecho alguna vez que otra fuera de Aguadera, pero se utiliza Aguadera porque es donde tenemos los recursos, que tenemos la asociación al lado de la ermita, la asociación de vecinos, el local de la asociación de vecinos, junto con las carpas que se reservan de las fiestas para la semana siguiente y ahí cabemos muchas más mujeres que si nos vamos a cualquier pedanía. Pero sí que es cierto que hay que irse al corazón de donde ellas se encuentran porque sería irrisorio realizar una jornada de mujeres rural en Lorca, en el casco urbano. Por lo tanto, creo que es de vital importancia trasladarse a su medio, bueno, al medio de las mujeres y que sean visibles todo lo que hacen ellas y resaltar la importancia que tiene la mujer dentro del medio rural. Es que la mujer que ha vivido en estos años atrás en el campo, en la huerta, ha tenido una vida todavía más difícil que la que ha vivido en el centro, que ha decidido ser ama de casa, ha cuidado a sus hijos y su casa. Pero claro, la que ha vivido en el campo ha trabajado, ha madrugado muchísimo y algo que se ha hecho siempre sin que se valore, o sea, que tenía que ser así. Y ahora sí que nos encontramos una mujer rural activa en las nuevas tecnologías, buscando más acceso a su zona, inquietándose por muchas más cosas. Entonces, eso nos gusta porque yo admiro y yo me considero, por qué no, también una mujer rural. Las que vivimos en la huerta, algunas veces, has dicho oportunidades, pero también carecemos de muchos servicios todavía a día de hoy. Y eso nos pone en valor porque una mujer, ante todo, lo que tiene son recursos. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, como tú bien has dicho, como has comentado antes, las mujeres del medio rural, por imposición, tenían no solamente que hacer las tareas de... O sea, trabajar en la explotación agraria, que no es compartida, sino que están a nombre de la pareja, y luego hacer las tareas del hogar y, encima de todo, las tareas del cuidado. O sea, y todo eso sin remuneración alguna. Y lo que es peor, y lo que yo quiero trasladar hoy desde aquí, que si la pobreza tiene nombre, es el de mujer, porque cuando no se cotiza lo que se debe durante los años de trabajo, durante la edad, para poder trabajar y poder cotizar a la seguridad social, luego no vas a tener una pensión digna para poder vivir. Por lo tanto, ahora mismo, las mujeres, y sobre todo las del medio rural, son las que mayor brecha salarial tienen en comparación con los hombres, porque el medio rural sigue siendo un mundo rural muy masculinizado. Y otra problemática que hay es que la población sigue siendo mayor. Por lo tanto, hay un gran éxodo a lo que son las grandes ciudades para encontrar trabajos que tengan mayores oportunidades y una mejora de empleo para poder tener una calidad de vida digna cuando una persona sea mayor. Pero pedanías, y yo siempre lo he dicho y lo diré, que pedanías son el futuro económico de Lorca. Y tanto. El futuro económico de Lorca. Y la mujer es el motor de desarrollo de las pedanías. Nuestras mujeres. Por eso, desde aquí, la Federación de Organizaciones de Mujeres, tenderles siempre la mano para lo que necesiten en información y dónde puedan estar los recursos. De hecho, la Federación pertenece a un grupo de acción local que se llama Campoder, que concurre muchas pedanías del sur de Lorca. Y estamos ahí para ver si podemos que se haga algún proyecto aquí en Lorca. ¿Cómo podemos, alguien que nos está viendo, que quiera participar, que quiera acudir, que quiera asistir a esta jornada, participar con vosotras todo el día, qué tiene que hacer? Pues llamarnos de forma urgente, muy urgente, mañana bien a la Concejalía de Igualdad, porque esto es una actividad que se organiza desde la Concejalía de Igualdad y la Federación de Organizaciones de Mujeres, o bien llamando a la Federación de Mujeres y diciéndonos que quieren participar. El precio de la comida es de 15 euros y pasaremos todo el día con muchas actividades. Y varios talleres que no he comentado, que se van a hacer varios talleres en vivo y en directo, como el tallado de piedra, alfarería, que se van a hacer también talleres de esencias naturales, que los vamos a hacer un maica de Cepaín y yo que me he metido en la historia. Y en fin, creo que vamos a pasar una mañana, tenemos también una monitora de manualidades que va a hacer flores, en fin, va a ser una mañana muy entretenida y muy lúdica y muy didáctica para las mujeres. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, Pilar, por informar de todo esto y un abrazo muy grande a todas las mujeres.